Bien amigos de Binomio Venezuela y regresamos con la última parte, Ken Farrington y Boyard en pantalla, vamos a ver si logra Farrington pasar a la siguiente ronda, el número 7 del mundo, pero se iba a despedir, no iba a lograr su pase tumbando el último salto de su recorrido, cuatro faltas que lo iban a dejar fuera, pero la misma suerte de Farrington la iba a correr Reed Kessler con Silana, la veíamos recorriendo el principio del programa, se lleva el skinning, iniciando esa línea luego con la triple agrupación, en definitiva Kessler puesto 25 a nivel mundial y va a terminar con ocho faltas. Meredith Michaels-Bearbaum tampoco, la tres veces campeona mundial con Atlanta 5-4-1, no lograba pasar al desempate luego de terminar en cero, pero también el tiempo, iba a ser la cuarta que iba a terminar con una falta en el recorrido, por lo cual no iba a clasificar al desempate la alemana. Mientras que tenemos a Tiffany Foster con Verdi tercero de Canadá, ella iba a ser la única que se iba a llevar el primer salto y por lo tanto también quedaba afuera, la hemos visto ganar varios grandes premios aquí en la pantalla de Binomio Venezuela, la canadiense y Lauren Hock, la rápida amazona con Reconance, no iba a lograr pasar al desempate, vean lo que le sucede aquí en la triple agrupación que iba a quedar eliminada por caída. Y por otra parte Scott Brash, el número uno del mundo de Gran Bretaña, Hello Santos, tampoco iban a ser de la partida en la siguiente vuelta al llevarse este salto en el Liverpool, cuatro faltas que le iban a dejar sin chance alguno de tomar puntos, pero mantiene aún ese puesto en el ranking mundial como el número uno del mundo. Se prepara todo para iniciar, representado por Senti con líder mundial en militares automotriz, seguro la vitalicia vital para Tilo, que va a ser este gran desempate, muy movido, muchos clasificados, Wilton Porter, vean ese paso entre las botellas, va a ser el determinante de quién va a ganar el concurso en el día de hoy, especialmente en esta prueba de desempate, Porter buscaba marcar el ritmo, bien en el giro, un buen poder de salto de su ejemplar Paluet, y de esta manera el joven, 215 del mundo, iba a marcar con 42-64 el tiempo a batir. Ahora tenemos a Caitlin Ziegler de Estados Unidos con touchdown, quien buscaba destronar en los 42-64, se ve más lento en su ritmo, tumbaba el último salto en 50-02 sin chance alguno. Ahora tenemos a Marie-Ecard de Francia, buscando bien en el corte diagonal totalmente las banderas, a las botellas, Maïsef de Breer su ejemplar, un poquito más corto aquí en el salto, pero lo saca muy bien, vamos a ver si le da para superar el tiempo registrado por Porter, pasa en cero, 44-98, nada que ver, segunda posición hasta el momento, Audrey Colter, vean acá, termina en la agrupación de 20 segundos, vamos a chequear, pero se frena frente a las botellas, entraba muy diagonal, muy agresiva, de esta manera no va a tener chance, ahora Richie Moloni, muy amplio el giro, se enreda un poco frente al salto que sucede luego de las botellas, iba a terminar con cero faltas, pero un tiempo muy alto, 45-13 para él. Turno de Rodrigo Pessoa, el tres veces ganador de la Copa del Mundo, vamos a ver, termina en 17, vean esa, una buena referencia en tiempo, corto aquí después de pasar la botella, viene a un ritmo de verdad impresionante, el brasileño buscando aquí la línea central, ahora el remate hacia Liverpool y vamos a ver en cuánto detiene, cero falta su recorrido y culmina en cero, el tiempo a batir ahora 39-52, pareciera insuperable la marca, ahora Jessica Sprinting sale mandada, pero ya en 18 segundos saliendo de la doble agrupación pareciera ser cuesta arriba, buen giro aquí en el salto 12b, vamos a ver, mantiene el cero, último salto para Jessica Sprinting, pasa en cero y el tiempo 4-1, 87 no le da para clasificar por arriba de Pessoa, ahora por Rusia, Ludov, Cochetova con Aslan, también viene con el mismo problema, muy de frente hacia la botella, no quiere nada del ejemplar y va a terminar con 15 faltas, Cochetova, ahora Margie Engel va a buen ritmo, un segundo por arriba, pero si corta bien, pudiese ser importante su ejecución, hasta ahora muy rápido, se queda un poco corta en el 12b y se lo lleva, de esta manera tampoco tiene chance Margie Engel, 185 a nivel mundial, Daniel Blumann de Colombia se lleva el Oxer, de esta manera ya sin chance también, el vertical de las botellas lo tumbaba, con 8 faltas su presentación en el desempate para el colombiano. Por otra parte Eric Lamax pasaba perfecto, mucho más corto de lo que había registrado anteriormente Rodrigo Pessoa, pareciera darle el tiempo, vamos a ver en la parte final, derecho al Liverpool, Eric Lamax si puede lograrlo, pero frena un poco y tumba el último salto para 4 faltas en 41-46, igualmente el tiempo no le iba a dar. Catherine Dina si lo hace mucho más diagonal de lo que hemos visto en el resto de los concursantes, pareciera que va a rendir ahora la Amazona de los Estados Unidos de Norteamérica, podrá ser la ganadora Catherine Dina en base al último salto, mantiene el 0 y su tiempo agenciado fue de 43-11, cuarta posición hasta el momento, todavía nadie se acerca al registro por parte de Rodrigo Pessoa, pero McLean Ward viene decidido con HH Carlos Zeta, vean, diagonal y se va hacia la pared, buscando cortar lo más que pueda en el terreno, no mover la línea de carrera, último salto, pasa en 0 pero cae, bueno al final igual 4-1, 7-4 no le daba, vamos a ver la estrategia del alemán, Daniel Dauzer, número 10 del mundo, Cornet de Amor, su ejemplar, podrá ser Dauzer el que destrone, ahora nos vemos un giro mucho más amplio que el de Pessoa, ya pareciera que el tiempo por supuesto va a estar muy superior, mucho más lento, buscando el 0 aquí, ya buscando asegurar puntos y dinero, 44-55 para Dauzer, ahora tenemos a Laura Kraut, vamos a ver, 17-18 segundos, viene pegadita ahí en el tiempo de Pessoa, vamos a ver si puede ser Laura Kraut la que gane la prueba, un poco más amplio el giro y queda corta en el vertical, 4 faltas en 42-31, ahora es el turno para Ben Maher y Zela, 17 segundos, viene por debajo de lo registrado que Rodrigo Pessoa será el ganador entonces el número 2 del mundo y se lleva el vertical Maher, así que Rodrigo Pessoa va a mantenerse como el gran ganador de la prueba, luego de ver la actuación de Bici Madden, mantiene también 17 segundos solamente entre Madden y Rodrigo Pessoa, la decisión de quién será el ganador, podrá la Amazona pero también se lleva el vertical de las botellas y de esta manera Rodrigo Pessoa es el ganador de este premio, 280 mil dólares, 4 estrellas. Y seguro la vitalicia vital para ti presenta el resultado final de este gran premio ganado por Rodrigo Pessoa, Pablo Barrios en el puesto 22, Emanuel Andrade en el puesto 41. Bien amigos de Binomio Venezuela, así llegamos al final de nuestro programa en el día de hoy, Rodrigo Pessoa de Brasil llevándose esta importante victoria, el 3 veces campeón de la Copa del Mundo buscará nuevamente afianzarse en ese ranking latinoamericano que actualmente es encabezado por su compatriota Álvaro de Miranda y es secundado por Andrés Rodríguez de Venezuela, importante darle seguimiento a ese ranking mundial donde estamos ahí, bajándonos poco a poco los venezolanos para tratar de estar entre los más destacados a nivel mundial. Como siempre, importante que puedas visitar cada una de nuestras redes sociales, correo electrónico y página web www.binomiovenezuela.com con toda la información del Salto Ecuestre Nacional. Pero para estar al tanto de este tipo de eventos puedes visitar www.tumundoecuestre.com donde estarás al tanto de la actuación de cada uno de los venezolanos en el extranjero, latinoamericanos, mejores del mundo, en fin, toda la noticia con el acontecer internacional del Salto Ecuestre, muy importante invitarlos para la próxima semana. Mi nombre Alejandro Pacheco y esto fue Binomio Venezuela. Pacheco y esto fue Binomio Venezuela.